La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informó que se activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvia y viento fuerte en nueve delegaciones de la capital del país. Mediante su cuenta arroba SPCCDEX en Twitter, apuntó que para esta tarde se prevén precipitaciones de entre 10 y 29 milímetros en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpán y Xochimilco. Se activa. Informó el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Iztacalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán, Azcapotzalco, Benito Juárez y Cuauhtémoc son las demarcaciones en las que hay precipitación pluvial, explicó el organismo local en su cuenta arroba C5 barra baja CDMX de Twitter. El Centro de Información Vial reportó lluvia en el centro de la Ciudad de México, específicamente sobre Bucareli, Reforma, Fraser Bando, Eje Central, Lázaro Cárdenas y Chapultepec. En su cuenta arroba o vial CDMX pidió a los conductores respetar los límites de velocidad establecidos y utilizar el cinturón de seguridad para evitar algún percance. En tanto, el sistema de transporte colectivo Metro implementó la marcha de seguridad en su red. En arroba Metro CDMX de la misma red social, invitó a los usuarios tomar las precauciones necesarias, ya que la marcha de sus trenes será más lenta. Sea precavido y arme su ruta alterna con Waze con información de Protección Civil TFO. Sincronización Valente